El juez que investiga la presunta comisión por la compra de mascarillas en Madrid estudia embargar de forma preventiva los bienes del empresario Luis Medina y su socio Alberto Luceño. Ambos se beneficiaron supuestamente de un jugoso negocio por el que recibieron hasta 5 millones de euros de dinero público. El juez Adolfo Carretero está estudiando el embargo preventivo de los bienes de Luis Medina y Alberto Luceño en la causa en la que se les investiga por el presunto cobro de hasta 5 millones de euros en comisiones por la compra de material sanitario para la ciudad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Fuentes jurídicas señalan que está previsto que el titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid acuerde esta medida en los próximos días a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Un embargo preventivo no implica que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Su objetivo es garantizar que una futura sentencia condenatoria se cumpla, es decir, sirve como una medida cautelar para que las autoridades se aseguren de que la deuda pendiente se terminará saldando. Entre los bienes de Medina figura un yate modelo Eagle 44 llamado feria y por el que pagó 325.515 euros del millón que cobró por una de las operaciones. El juez carretero tiene previsto citarles a declarar a partir del próximo 25 de abril. De igual modo llamará a declarar a testigos necesarios para esclarecer los hechos y el magistrado ha ofrecido acciones al ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento.